Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Comenzó a negociar con Sevilla por el fichaje de Lac de Jong. El bombazo del Toluca está muy cerca. Hace unos días se reveló que el equipo del Estado de México estaba interesado en fichar al delantero neerlandés Lac de Jong para la próxima temporada ante la falta de un delantero matón. Según los periodistas Fabricio Romano y José Manuel García, los Diablos Rojos ya comenzaron a negociar con el Sevilla, dueño de la carta del jugador, para traerlo al fútbol mexicano, por lo que se espera que en los próximos días se cierre el traspaso. Conversaciones en marcha entre Toluca y Sevilla por Lac de Jong. Las negociaciones ya están abiertas como menciona José Manuel García, a la espera de llegar a un acuerdo, escribió el comunicador italiano. Lac de Jong no logró ser el delantero que se esperaba en el Barcelona. Y es que en 21 juegos que disputó de la Liga, solamente marcó en seis ocasiones, mientras que en la Europa League y en la Supercopa de España registró un tanto y un pase de gol. De manera extraoficial se rumora que esta oferta ronda entre los 4 y 5 millones de euros. La llegada de Lac de Jong saldría menos costoso que el de Kovani debido al sueldo del holandés, el cual ronda en los 1.78 millones de dólares, muy lejos de los 8 que pide el uruguayo, aunque en el caso del ex Manchester United, su ficha no tendría costo al ser agente libre. De acuerdo al portal Sevilla ABC, la directiva del equipo Nervión está consciente de que deben de buscarle acomodo al delantero, pues no está contemplado por el DT, Julen Lopetegui, aunque también creen prudente esperar para ver cómo se desenvuelve el mercado de pases. La fuente apunta que además de Toluca, De Jong tendría una oferta del PSV, aunque de momento no le es tan atractiva la idea de regresar a Holanda. Por otra parte, Francisco Zuinaga y Antonio Naelson-Ciña piensan tirar la casa por la ventana en cuestión de refuerzos para la escuadra de Toluca. En conjunto con Valentín Díez, actual dueño del club, planean regresar a los diablos a la primera multa al terminar en los últimos sitios de la tabla de cociente. Por lo que el Toluca también estaría interesado en traer a un delantero de la talla de Dinson Cobany como su principal artillero de cara a futuras temporadas. El uruguayo termina contrato con el Manchester United a finales de junio. La directiva de los diablos rojos se mantiene al pendiente de la respuesta de ambos delanteros y todo parece indicar que el primero en que le daría el Cielos de la capital mexiquense sería el holandés. Y ya para finalizar el Atlético de San Luis fichó a Joya del Toluca. El Atlético de San Luis se sigue reforzando y fichó a una de las joyas de la cantera del Toluca, el delantero Juan Pablo González. El delantero de 18 años ya entrena con el cuadro del Atlético San Luis. González Osuna estuvo en el Toluca desde la Sub-13 de enero de 2016 y aunque no debutó en la Liga MX, fue uno de los mejores jugadores de la Sub-20.